Doctor, la actualidad de Argentina no solo es vertiginosa, sino muy álgida. Necesitaríamos, por favor, tus servicios. Y aquí están. Tómenlos. Porque ahora es un momento para pensar en cosas lindas. En la búsqueda de la belleza, de lo especial, de lo distinto, de lo que nos hace bien. Cosas lindas, sencillas, pequeñas cositas que nos hagan feliz. Como un raquetazo de amor en el Wimbledon de tu corazón. Y va el primer set. ¡Uh! ¡Ah! ¡Uh! ¡Ah! ¡Uh! ¡Ah! 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 Cuidado. Hay que pedir ojo de halcón. Silver House. ¿Qué? El Conex Galácticos. Es que son muchos. Son muy chiquitas a luchar. Sigamos. Son de Hacier, dos picos, del Silver. Se interrumpe el partido. Se revisa. Se chequea. Se ausculta. Se mira con detenimiento. Con delicadeza. Se mira y no se toca. ¿Qué pasó? No pasó Nadal. Tranquilo, Rafa. Quedate serena, Williams. ¿Qué? Está muy bien. El ojo de halcón dice que además de amor, hay felicidad. Y va el segundo set. ¡Uh! ¡Ah! ¡Uh! ¡Ah! Otro raquetazo. Otro raquetazo. Otro set. Parece que se viene el match point de la dicha y la alegría. Aúlla todo el Wimbledon de tu corazón. Vamos a pensar en cosas lindas, lindas, lindas. Lindas. Pequeñas. Pequeñas. Sencillas. Chiquititas. Como un scrum de pequeños mini-rackbears. Chiquititos. Son como unos rackbears pigmeos. Así chititos. Así chititos. Chiquititos. Así chititos. Chiquitos rackbears que son así como una cosa de... Pininos. Pero rackbears, al fin. Rackbearsitos que van a un tercer tiempito. Se embriagan. Ponen en juego los límites de su masculinidad. Entendiendo que la masculinidad no es más que una construcción psicosocial la marcada en un contexto histórico y social concreto que se conforma a través de la socialización de género diferenciada. Verdad. No creo que lo piensen así. Hay otras maneras. Hay otras formas. ¿Y saben qué? ¿Qué? Rackbearsitos chiquitos. Pininos. Chiquitos. Hay libertad para no tener que enmarcarse en constructos tóxicos, añejos y obsoletos. Entonces, festejan de nuevo. Ahora con menos prejuicios. Otro ferné. Vuelven a beber. Otro ferné. Vuelven a festejar. Tercer ferné. Dale que va. Se viene otra rota. Y salen a la calle muy alegres. Y ahí ven un linchera. No. Se le acercan lentamente. Y cuando el linchera se quiere dar cuenta. Tutum, tutum. Tatantatán. Sun, sun. Ya tiene a los rackbearsitos encima. Dándole besitos. Muah, 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 muah. Besitos de rackbears pequeños y construidos del cirujita. Muah, muah, muah. Con consentimiento. Tui, 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 tui. El linchera dice sí. Los necesitaba. Porque era con consentimiento. Qué bien. Vamos a pensar en cosas lindas. Vamos a hablar del amor, de querernos. De esos sentimientos. Pero sobre todo, vamos a calmarnos. Les presento a Jacob Banks. Van a ver qué lindo lo que canta. Esto se llama, by design. Mm-hmm. Well, well. If this is love, I'm back on board. Though I've ridden this bus before.